¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Está chino, está chino! ¡Mollito! ¡Se voy al panadero y traigo el rigo pan! ¡Pam, pam! ¡Sin panando queman! ¡Se voy al panadero y traigo el rigo pan! ¡Se voy al panadero, queman panadero! ¡Se voy al panadero y traigo el rigo pan! ¡Se voy al panadero con su rigo pan! ¡Cuenta! ¡Mamá, Petro! Que Dios te cuide, papá. No te me vayas para los cobies, espérate ahí.